Huele a desvergue Dicen los morros que hay un chingo de la verde Lo que suceda será culo el que se acuerde La raza viene lista para el degenere Y se prendió, el ambiente se prendió La cosa pinta que va de mal en peor Porque esto se prendió, no sé qué sucedió No me voy a dormir hasta que salga el sol Chingo de mota para la flota Y una morra que me repega la nalgota Chingo de mota y el humo flota Le paso el humo a la morra y se pone loca Se pone loca, 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 loca Toco en la mota, 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 mota El humo flota, 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 flota Y el culo le rebota, bota, 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 bota Chingo de cheve, todo se me mueve Miro todo doble, algo bien, algo leve Dicen los plebes que me renueve Con la calidad de la llave de nieve Pero le dije en él, siento como mi mente flota Bien apetejado por la mota, dice que cayó la ley Pero no hay pedo con la chota Que le caigan a la parisota Música todo, volumen pa' toda la raza Que anda periqueando Esto es para los culos, fresitas Y también pa' todos los malandros Quiero mirar a toda la raza Disfrutando, bailando y saltando La vida se va a acabar Y por mientras todos vamos a andar gozando Me siento volando, sigo agarrando Vuelo por la mota De aquí no le bajo De todos modos cuando toca, toca Amanecido, parte bandido Con los ojos rojos porque no he dormido Lo de ese vestido no me lo he comido Si hace millonaria, si hace contenido El fili le abandona, rolándolo Disfrutando la canción y tremendo blow Arrasa, perreando bien a lo exótico Besitos de atrás dicen a lo erótico Y se prendió, el ambiente se prendió La cosa pinta que va de mal en peor Porque esto se prendió No sé qué sucedió No me voy a dormir hasta que salga el sol Chingo de mota para la flota Y una morra que me repega la nalgota Chingo de mota y el humo flota Le paso el humo a la morra y se pone loca Se pone loca, 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 loca Lo con la mota, 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 mota Y sígueme en Spotify No te hagas bailo, loco Y puro señor ingeniero a la verga A la verga A la verga Y puro señor ingeniero a la verga No te hagas bailo, loco No te hagas bailo, loco No te hagas bailo, loco Y puro señor ingeniero a la verga